Y ahí que paso Mr. Champs, yo soy Roderive y les traigo justamente después de un año entero de no subir ningún video a YouTube, les traigo mi primer capítulo del primer Let's Play que voy a subir, como ven es Valen Hearts The Great War o Corazones Valientes La Gran Guerra que se anunció en el E3 pasado en la conferencia de Ubisoft y fue uno de los juegos, si no que es el mejor juego que vi, realmente por su temática o algo casi casi en el puto trailer casi lloro. Lo estuve esperando mucho hasta que salió el día 25 de este mes, junio. Pues bueno, nada más que decir, vamos a empezar. Estoy jugando en PC, 720, por si alguien quería saber. Inspirado libremente en hechos acontecidos en el frente occidental entre 1914 y 1908. En español con subtítulos. Un alemán declara la guerra a Rusia. Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto. Horas después del anuncio de la movilización general, se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país. Karl es uno de ellos. Primero de agosto de 1914, Francia. No le voy a leer a la otra madre porque no se me voy a entender. Llega un señor en bici. Son guardias. Lo agarran y se lo llevan. Lo separan de su familia. Qué triste, ¿no? Todo esto, digo, todo esto está basado en hechos reales. Quién sabe cuántas familias se han destruido por las guerras. Pasados unos días. Hay que ser horrible estar en esos pichos lados. Supongo que es el papá de la esposa. Dice que tiene a la guerra. La guerra tenía sed de más y se llevó también a Emil. O sea, esa señora se quedó sin esposo y sin patria. Fue llamado a la lucha y dejó la granja para ir a San Miguel. Como tantos otros, no tenía idea de lo que le deparaba el destino. 13 de agosto de 1914, estamos en los barracones. Mira, nos están diciendo, vale puto, se entre. Declaraciones de guerra, le voy a poner pausa por si quieren leerlo. Más que nada. Neutralidad española. Dice que todo esto son imágenes reales. Ferrocarriles. Y el de Bacle de agosto de 1914. Ok. Ni siquiera vi cuando nos desnotaron. Y ese güey nos sigue presionando. Mira, ya me vestí. ¿Qué? ¿Quieres que vaya con él? Ok. Corre, 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 corre. Veamos qué nos hace hacer. Por eso subimos. Con D pegamos. No hay cometas gráficas. Nada realistas ni nada de eso. Vamos. Mayos izquierda. Mira, aquí nos hacemos. Espacio. Pum. ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? Tengo que esperar media hora aquí. Sigamos corriendo. Entonces este lo atacó con D otra vez, supongo. Entonces este lo dejamos en el espacio. Un espacio otra vez. Bien. Entonces los controles están sencillos. Arriba. Aquí están todos. república francesa. Mi querida Marie, nos dirigimos a Marís. Aquí el ambiente es extrañamente jovial. Espero que la cosecha vaya bien. Pide ayuda a nuestros vecinos. Siempre han sido personas amables y caritativas. Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión. Por favor, besa mi nitecito por mí. En la estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Anten 21, Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. El hombre que se convertiría... En su mejor amigo. Lo están molestando por... Por color. 14 de agosto, 1914. Ah, no me deja entrar. Sí, lo están molestando. Sí, se dejaron molestar. Digo molestar, pasar. Vamos a ver qué más acá. Alcohol. No puedo ir más acá, ok. Aguero una botella de alcohol. Entonces, ¿qué quieren otra vez que la jala o qué pedo? No sé qué hacer para que dejen en paz a este amigo. No sé qué se может ir más allá de aquí. Buena madre. A ver, le voy a dar aquí a la campanita. ¿Qué es esto? Silbato Transentab Datos, objetos Cidado de jefe de estación Los transapos provocan mucho ruido a las estaciones No había altavoces ni paneles informativos Por lo que los operarios de Andén Tenían que océan información a los pasajeros Los silbato sean la mejor forma de atraer atención a los pasajeros Ok ¿Y eso de qué me sirve? ¡Hostia! Ah, él quiere alcohol Supongo que de este o de este No, de este Te lo lanzo ¿Me pasa algo? Ah, lo agarré A ver Ah, no quieres de este alcohol Uy, tranquilo chavo Ya ven, no me piso hasta aquí ¿Me está diciendo que soy güey? Ok Mira la carta O sea, sí, ya vi Ahí está Ah, ya lo agarré En serio Bueno No pasó nada No pasó Ok, ok Ya puedo pasar Y no voy a ayudar a mi amigo O Al que iba a ser mi mejor amigo No puedo entrar a la escalera Quiere música Quiere música Y no voy a dejar su vida hasta que tenga su música Yo quiero ver qué pasó con mi amigo Es que me voy a tardar Vale Voy a tardar lo que yo quiera Supongo que tengo que Llegar hasta acá Y por ahí ya Ahí estará mi nuevo amigo Me aperto a postar Mira Tiene el ritmo Nada más tocar este sol Ándale Yeah Punches, punches, punches ¿Podemos subir? Vamos a ir desde aquí Para ayudar a mi amigo Ahí está Vientos Aquí bajo Y saludame a mi mejor amigo Hola Mucho gusto ¿De dónde eres? Soy estadounidense ¿Por qué lo molestaran por color? Todavía estaba ahí muy fuerte El líder El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate O sea que avanzamos hasta la línea de fuego Yo camino más rápido que el general ¿Qué pasa? No hablo francés No sé qué pasa ¿Nada? Ups Nos van a dar para estos chicles Corre wey Ah mira te has exigual las balas Ay Tan-tan-tan-tan-tan-tan No, fíjate Se va a sentir bien culero Que te caiga pinche granada al lado Granada bomba o lo que sea Palo de cañón Sí, acuérrenlo, sí acuérrenlo No, le dieron al capitán Ni pedo Ah ese viene horrible wey Ve caminando así con todos tus aliados y todo Muerte Mira se mueren a los dos lados Ojojo, con permiso Uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Habime! ¡Nazira! ¿Qué es? ¿En mí? Señorita Marie Cheyenne El soldado de Marie Cheyenne Del 150 regimiento de infantería Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto Ha sido capturado por el enemigo Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto Su papá Su papá que éramos nosotros Fuimos heridos Y captó Ahora somos Freddy Sexta voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra Era Un hombre Con una sola obsesión Castigar a quienes habían destruido su vida Supongo que habían matado a su esposa Digo, no sé, también Fue en la batalla del Marne Donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento Comandado por el Barón Bontorff 7 de septiembre de 1914 Gracias Dinamita para el puente ¿Puedo pasar por aquí o? ¿Sí? Ah mira, los corto Mira, qué chulo Entonces tenemos que ir por dinamita para De aquí no puedo pasar ¿Sí? Ay, qué fuerte Ay Entonces ya sabemos Aquí Con espacio Rompemos esto Una granadita Vamos a ver si se Echándola acá Ay Supongo que no me afecte Bueno, me la hago por acá Explota Bien Vamos a ver Eso Eso Supongo que ahí dejará libre el paso Bien Vamos a agarrar una, ¿no? Por si acaso Para el trayecto Sí, ya sé que necesitamos Bombas para Para romper el puente Vamos a seguir Mira que hay una tumba No se puede leer, ¿no? Me encanta este motor gráfico Es como que nuevo Pero Chin, 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 chin Están disparando Entonces podemos Vamos a lanzar una bomba Sí, pero ¿Dónde es aquí? Vamos a lanzarla No podemos lanzarla abajo A ver arriba Vamos a agarrar otra granada Ah, tengo que ir Tengo que correr ahí Pero no me va a dar tiempo Así que vamos a esperar a que dispare Chinga, se me hubiera dado tiempo Vamos a esperar a que dispare Vamos a acabar Corre, corre, corre Sube, sube, sube Eso Ok, ya salimos ¿Vas a ir hacia abajo? ¿Se puede? Sí ¡Pum! No sé de qué sirve esto Sí A ver si vamos a sacar Se volteará Así es Lo bajamos ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Ahora bajamos Para detonar el puente Supongo que Por acá Eso ¿Eso explota o...? Oh, la pego Lo supongo que tengo que pegarla Pero... Eso Aquí está Y ahora Acá está ¡Pum! Ah, se bajó ¡Pum, pum, 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 pum! Bien Corre, corre, corre Ahora vamos a ir para el camino Ya saben Vamos a ver Vamos a ver que subir Porque no podemos pasar por ahí Subimos más Mira aquí hay más granadas Aquí hay granadas Aquí hay como ¿Qué chingados hago? Bueno, vamos a usar una Ay, 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 ya sé Ya sé Un tiro perfecto A ver Eso Yo digo Eso no sé Cómo es posible Pero, bueno Seguimos corriendo Vamos a quedarle con Nuestros al Querido puente Vámonos Si, nos está disparando otra vez Uy Nada pasó Nada pasó Seguimos aquí Ay, güey Aquí vamos a quedarnos Un ratito Aquí voy a poner el derrigo Me iba a matar Rápido, rápido, rápido Supongo que esto Va hacia arriba Ah, huevo Una vez más Arriba En serio no veo yo La bomba cayendo Pum Sigo yo Vamos a agarrar una para Ya saben ustedes El trayecto Carre, carre, carre Ven aquí Un arma aquí Un arma aquí Ahí está El que captura a nuestro amigo Que anteriormente éramos nosotros Ay, yo he echado una nave Corre, corre, corre Porque no sé hasta dónde llegamos Ok Uy, güey Aquí tenemos a Vinito Adoramos el vinito Lo lanzamos aquí A ver, ¿vas a bajar? Chin de ahí no se va a quitar el hijo Ahí sí Acercamos otro vinito A ver, vamos por la granada Vamos a hacer A ver si podemos lanzársela No No podemos A ver si no me mata Creo que sí te matan Y cuando te ven Ah, ya sé cómo sale Ya sé cómo sale Qué tonto Agarramos una bola de vino Una bona Una botella de vino Y la lanzamos hacia acá arriba Ya Subimos en chinga Pum Pum, de nuevo Subimos Es que hay fruta A ver si No, esto que destruye esto primero Eso A nosotros es una manzana O un tomate Creo que es un tomate más bien Entonces podemos subir Pum Y entonces es que salga Pum Y supongo que vamos a usar esta Ah no Vamos a quitar la bandera Niega power Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó A huevo El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran mujer Mira cuantos hombrecitos El regimiento de Carl Se retiró a las afueras de Neve Chappell El mismo campamento Donde Mil se encontraba prisionero Su suegro Vamos a tomar El papel de este güerito Vamos a tomar el papel de este güerito Vamos a tomar el papel de este alemán Hasta donde ya llevo entendido Ya lo tienen como Tienen como un meserito ¿Quieres comer, gordo? 10 de marzo de 1915 ¡Mira, está el perrito! ¡Ay, el perrito casi me hizo llorar en el trailer! El perrito tiene sed Ok, pero si el perrito tiene sed Vamos a darle comida Comida, eh Si tiene sed vamos a darle comida Bien, güey Vamos a darle agua Ya, dejás entrar a la cocina Gracias Adiós, perrito Mira Aquí hay otras cosas Pero no las puedo tocar hasta ahorita Supongo Tampoco la de esta ya No Ah, es él Pero pues obviamente no pueden ver Porque matan a los dos No sé cómo está mi esposa Le recibo una carta Muchos cobardes Ah, es él Te manda besos Te envío una foto suya Todo, mi amor Escribe pronto, por favor La otra vez que hay comida Entonces Vamos aquí Aquí hay salchichas Salchichas Y agua No pasó nada No Entonces tengo que prender esto Supongo Ah, entonces este Está la agüita Bien Ahora Aquí dice arriba Que es el primer agua Después el fuego Ahí está Y ahora Vas a salchichas Ahí está Todo un chef Cheivo negro Ya, peorito Ya sabe, verdad Peorito Que hacen los cañones Ay, qué pedo Que pedo Ay, ch Ch, ch Qué pedo Qué pedo Si era ahi o no era ahi? Si si era ahi Si ya morio la verga Ah el perrito El perrito me encontro Pero no esta viendo el perrito por poner alto Pobre perrito Merci Gracias Estamos atrapados Ya no perrito vamonos Vamos a ayudarlo Has visto a este joven Dice que se fue en el En el avioncito ese Se agarraron la botella de Alvin Lo agarraron prisionero ahora el Chale A ver Supongo que esto no va a servir de nada pero A ver Ah mira ahi tienes eso Pero como controla al perro Ay 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 Ya se ya se ya se Vamos a agarrar esto Vamos a lanzarlo hacia Hacia esa cosa El perrito es como que lo trae ¿No? Eso Ah damela a ver A ver tenemos que hacer esto Ponla ahi Ponla ahi Ponla ahi Gracias Ay que bonito perrito Lo ponemos Ahora la movemos Eso Vente perrito Sigamos a buscar nuestro Creo que es yerno Se dice yerno acá Mira el perrito se queda ahi Vamos a agarrar esto Cora 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 Eso El perrito sube Pintla Lá Cora 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 c看到 pa' cora 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 y fco m�로iyi programming que le llamo a la cora cora cora. Vamos a bajar, el perrito baja por ahí, mira estos túneles para el perrito había, ya son ciencias ahí, quieres cavar, ah el perrito, pinche perrofantasma, mira hay un cadáver y más, es neta, no, a chingada ya no va bien tono, ya no pasó ahí, vente perrito, si se que hay una pero, que lanzo, no puedo hacer la cuchara o si, uff no, ahí no llegó, ah el perrito, ok ahí hay algo, eso perrito, entonces ahora podemos lanzar este hueso, porque no suelta su cucharón, es algo que no me llegó a explicar, ah el perrito lo volvió a agarrar, aguanta para perrito, es una cruz, bien hola, dame otra vez el huesito, gracias, ven, no podemos lanzar otra vez el hueso, uy el perrito se va a hacer caca, bien perrito, bien perrito, sigamos, ay wey, ay wey, bien bien, bien bien, bien bien, sigamos perrito, que pasa, Hay una caja de herramientas ahí Una salchicha Otro perro Las tropas Las tropas